almorzando y me dice siempre me encantaría irme a vivir a Finlandia y yo le digo tonta te dice no porque ella dice que la gente vive feliz y tiene razón de hecho hoy vamos a estar hablando con una argentina que vive en Finlandia que ya está conectándose y la voy a saludar Finlandia Islandia Victoria ahí la estamos viendo hola Victoria dejame que ponga en contexto esta noticia porque la ONU por sexto año consecutivo ha elegido a Finlandia como el país más feliz del mundo para vivir y vos tenés esa posibilidad y ese lujazo Victoria de estar por ahí cómo estás hola buenos días cómo están la verdad que sí es un lujo vivir en estos países muchísimo a mí me encanta vos estás en Helsinki o dónde yo en este momento estoy en Islandia como bien dijiste yo voy de Helsinki o sea de Finlandia Islandia voy y vengo a esto es Islandia y por un tiempo estaré acá hasta que vuelva a Finlandia y así voy y vengo no te privás de nada vos en el país más feliz del mundo puesto número uno e Islandia que se puesto número tres impresionante y por qué considerás porque le hacen por supuesto hacen un estudio socioambiental de por qué la gente dice este es el lugar más feliz del mundo y salen algunas razones tiene que ver con el bienestar económico con la seguridad pero quiero saber mi opinión a ver en realidad es porque ellos acá se dedican realmente a lo que quieren digamos el salario mínimo les alcanza para pagar alquiler comida transporte y alguna que otra salida entonces ya con eso lo tienen todo cubierto trabaje de lo que trabaje no te va a faltar absolutamente nada ni a vos ni a tus hijos y segundo como hay como tienen el tema de la educación me entendés que la gente digamos tiene el mejor sistema educativo del mundo también tienen premios ganados por eso no me lo estoy inventando ¿vale? Finlandia tiene el premio a la mejor educación del mundo por el sistema que tiene entonces teniendo en cuenta todo el trabajo que ellos pueden llegar a tener pueden trabajar de lo que les dé la gana la educación es gratuita bueno como en Argentina la educación en Argentina también es gratuita entonces ellos quieren ser arquitectos se reciben de arquitecto y tienen trabajo de arquitecto y si se cansan de ser arquitecto trabajan de otra cosa y siempre hay trabajo de cualquier cosa qué placer entonces trabajan de lo que les dé la gana conozco un chico por ejemplo que trabajaba de contador en el departamento de tasas cuando trabajas tenés que pagar tus impuestos trabajaba ahí y después se cansó le dio por ser piloto del avión vale listo en unos años piloto del avión ahora es policía porque se cansó de ser piloto de avión o sea te hablo de una sola persona pero así como eso son todos o sea todos trabajan de lo que les da la gana trabajar lo estudian y lo ejercen lo estudian y lo ejercen y tienen estudios de cualquier cosa vos le preguntás todos son plomeros gasistas todos tienen estudios de contabilidad 40.000 profesiones ahora hablabas Victoria del sistema educativo y lo resaltabas porque tiene el premio el mejor sistema educativo del mundo que es como es un poco complicado explicarlo es un poco largo te lo hago en un resumen en realidad los chicos cualquier persona que estudia no paga impuestos independientemente de la edad que tengas vale entonces tú no trabajas y estás estudiando no pagas impuestos los impuestos son altísimos entonces siempre te conviene estudiar vale porque vas a cobrar lo mismo trabajando media jornada y estudiando que trabajando la jornada completa vale empezando por ahí después los impuestos son tan altos que al gobierno les interesa que la gente trabaje y los pague entonces que hacen como que de esta forma te obligan a que estudies para que después cuando te recibas tengas un sueldo que son 5, 6 e incluso 10 veces más alto que el sueldo mínimo y considerando que con el sueldo mínimo ya cubrís todos tus gastos cuando tenés una profesión ganas muchísimo y aparte pagas muchísimos impuestos pero como ya dije el sueldo queda en 5 o 10 veces más entonces es como que siempre te están obligando a que vivas mejor y a que pagues más impuestos pero que a la vez vivas mejor o sea si yo con un sueldo mínimo por decirte me puedo ahorrar 500 euros al mes con una profesión me puedo llegar a ahorrar 4000 euros al mes a lo mejor a todos nos tenta Victoria nos das ganas de sacarnos un pasaje y la vida del país más feliz del mundo pero la pregunta es cómo es el choque cultural ¿no? ¿cómo es la sociedad finlandesa a diferencia de la argentina? ¿es fácil para un argentino largar todo e insertarte en una sociedad tan diferente a la argentina? a ver eso depende más bien de cada uno ¿vale? acá podés hacer lo que te dé la gana ahora si tu felicidad depende de los demás te va a costar muchísimo porque ellos son muy... bueno en casi todos los países nórdicos incluyendo acá en Islandia son así, se ocupan mucho de ellos mismos no se preocupan del económico ni nada porque eso ya lo tienen cubierto ¿vale? entonces se ocupan tanto de ellos mismos que a lo mejor se encierran mismo en su propia vida ¿entendés? pero no te lo cueste muy personal porque son así entre ellos también ¿vale? o sea vos preocupate por vos y tu felicidad dependerá de lo que vos decidas hacer de lo que vos quieras hacer y dependerá de vos mismo este tipo de cosas la explico también en mi Instagram el que me quiera seguir Tiki de Temarreta y explico también cómo venir acá, cómo trabajar cómo sacar misados para el estantero y todo eso lo explico pero el tema como estamos hablando el choque cultural puede llegar a ser bastante pero depende de lo que estás buscando si vos estás buscando estabilidad económica y seducidad vos vas a su choque cultural si en realidad tu felicidad se basa en eso Victoria dejame repasar dejame repasar esto y ahora mis compañeros tienen más consultas para hacerte el top 10 ¿no? decíamos ella no se priva de nada porque vive entre Finlandia e Islandia el puesto número 1 y el puesto número 3 de los países más felices top 10 Finlandia el primero por sexto año consecutivo por la ONU segundo Dinamarca le siguen Islandia, Israel, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Austria pero claro lo que nos interesa a nosotros que pasa en América Latina claro con nosotros que pasa puesto número 1 Costa Rica, país más feliz le sigue Uruguay, Chile, México, Panamá, Nicaragua, Brasil, El Salvador, Argentina y Honduras o sea Argentina ha puesto el número 52 Ale la pregunta es ¿cuánto hace que no escuchás estas tres palabras? inseguridad, desempleo y piquetes piquetes no lo escuché nunca porque no existe es una palabra que yo aprendí digamos en mis vacaciones en Argentina mirando los medios mira si te soy sincera palabra inseguridad no la he escuchado al menos acá ya no 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 hay y el otro que era que me preguntás desempleo bueno las tasas de desempleo son muy bajas acá muy muy bajas acá no trabaja el que no quiere como yo dije o sea acá no trabaja el que no quiere la persona que no trabaja es porque de alguna forma se puede permitir no trabajar clarísimo ¿no? clarísimo si Victoria ¿cuánta de esta felicidad también tiene que ver con volviendo al tema de coyuntura con justamente la imagen que tienen los finlandeses de su clase dirigente de sus políticos ¿cómo es esa mirada? ¿hay confianza o no? bueno y ¿cómo es esa clase dirigente también? a ver la sociedad mira a los políticos por ahí los mira y dice sí y no eso es tal y cual lo que es la tasa de corrupción es muy baja muy muy baja prácticamente no existe lo de la tasa de corrupción o sea es que lo que dicen en los medios es lo que es o sea no es esa montaña rusa por compararla con Argentina pues estoy hablando con ustedes que ponen los medios de comunicación y cada canal dice una cosa diferente cada persona tiene opinión diferente de lo que fuera las personas son libres de expresarse y libres de opinar pero lo que te dice un canal te lo dice el otro porque es la verdadera opción lo que le va a pasar y lo que van a hacer o sea tienen una palabra y eso es algo que se ve en la sociedad entonces se fían bastante a ver Victoria ¿cómo podemos hacer para embolsar ese viento que no te dé de frente porque a veces te escuchamos a vos y escuchamos mucho mucho viento bueno me pongo en la capucha ah puede ser ahí estamos ahora sí escúchame no nos das envidia te digo para nada ¿alguna contra? ¿alguna contra? pero esto de verdad digo no sé frío días cortos no sé digo ¿alguna contra de Finlandia e Islandia? sí hace frío los días cortos son en invierno porque en verano tenés 24 horas de luz o sea yo salgo a las 12 de la noche y está así en verano ¿y en invierno cuántos días? ¿cuántas horas de luz tenés? depende si estoy en Helsinki quizás 3 horas de luz sea mucho y en el resto de los países o en el norte es 24 horas de noche claro exacto o sea es todo lo contrario eso tenés que tenés que estar preparado también pero trae consecuencias Victoria ella vive feliz mira ella vive feliz en Finlandia se vive feliz ¿pero extrañás algo de la Argentina Victoria? ¿qué es lo que extrañás de la Argentina? ¿por qué algo tenés que extrañar? sí el humor argentino me encanta te lo llevaste lo importaste te lo llevaste vos puede ser puede ser puede ser porque me la vas a ir riendo ¿y la comida nada de acá? el dulce de leche no son mejores que acá no no el dulce de leche bueno el dulce de leche puede ser pero el dulce de leche ahora por ejemplo acá sí que lo venden te sale un pacote de leche te sale un pacote de leche un cosito así pero si te da un poco el de leche podés ir a comprarlo escúchame la risa Victoria es muy contagiosa tu risa y el mate un buen bife de chorizo una rica empanada salteña las empanadas salteñas no existen eso es cierto a no ser que conozcas a alguien que la sepa cocinar que tendrá que ser una argentina que no soy yo pues soy un desastre para cocinar empanada no empanada no hago pero mate se puede conseguir en alguna tienda de estas específicas latinas claro hay una en la capital acá no tengo que conducir cuatro horas pero bueno lo hago si por un mate y me antojo lo hago pero no no hay tienditas que venden este tipo de cosas ah ok y se puede conseguir y como es el vínculo con el otro Victoria porque hablas de sociedades que son muy individualistas no como algo negativo hablas de la felicidad personal pero como es el vínculo de alguien latino como vos con otros hay otro tipo de inmigración en la zona con quien te relacionas si bueno normalmente el 90% de mis amigos son extranjeros y acá en Islandia tengo más amigos islandeses que en Finlandia amigos finlandeses y mis amigos finlandeses porque son así porque no les gusta digamos dicen que somos muy ruidosos a ver usted con razón tiene y con tu risa se nota que somos ruidosos exactamente nosotros no vamos a un bar y saben donde está la mesa de los extranjeros porque estamos riendo en otra forma y si eso es algo que yo en realidad aprecio mucho el humor el humor social digamos cuando te gusta con tu amigo para reír eso es algo que ellos no es que no lo saben ser sino es que no no están acostumbrados entonces es un humor muy ruidoso pero eso sí después se emborrachan y en el boliche hacen cualquier cosa ¿cuál fue la primera palabra que aprendiste en finlandés en finlandés ¿hablás finlandés? no, no, no entiendo por ahí lo que dicen pero no no, no, muy poquito hablo y te manejás con inglés entonces sí, me manejo con el inglés constantemente y se puede terpe que significa cuando entras a un lugar te dicen hola o bienvenido o lo que sea te dicen terpe y eso fue lo primero que aprendí digamos ¿qué pasa por ejemplo a mí siempre me llama la atención esto por ejemplo en Suecia hoy nos contaba un compañero que viajó que un diputado sueco Victoria no gana mucho más que que una persona normal digamos ¿no? que un que un trabajador de ese país que un ciudadano común y corriente en Suecia no sucede lo mismo en Argentina ¿qué pasa en Finlandia o en Islandia? no es un trabajo cualificado como cualquier otro o sea tienen más beneficios pero lo que es el sueldo el sueldo digamos de los que le ingresan en la cuenta del banco es lo mismo que un trabajo cualificado como cualquier otro no es o sea es un trabajo uno estudia y ocupa un puesto y ya está o sea querés ser arquitecto estudiás y ocupás un puesto en una empresa querés ser veterinario vos ocupás un puesto en una clínica veterinaria o en la propia tuya querés ser diputado estudiás lo que sea y lo aplicás ahí o sea es un trabajo como cualquier otro no sé literal pero no son sueldos no no nos sorprende incluso eso Victoria y la relación de la ciudadanía con la política hay distancia se involucra en los temas que seguramente se aburren porque acá en la Argentina se dice en Suiza te aburrirías ¿no? de los problemas que tenemos en la Argentina ¿ustedes se aburren realmente de lo que pasa en la realidad? ¿es que aburre ahí? sí no es que aburre es que no hay mucho por o sea no quiero decir que no hay mucho por resolver porque lógicamente todos los países tienen sus problemas económicos, políticos, sociales o lo que fuera pero se resuelve rápido o sea hay un problema acá vale hablamos del tema lo solucionamos y pum al siguiente problema y ya está entonces no es algo que estás constantemente hablando lo mismo si hay un problema lo solucionás y ya está claro me imagino me imagino una vez me dijo un amigo que había viajado a Canadá me dice me sorprendía la cantidad de páginas en los diarios que le dedicaban al tiempo al clima porque no hay mucho más para hablar y ahí debe pasar lo mismo ¿viste? vos acá todos los días ella se ríe porque es un chiste muy típico de acá ¿de qué hablamos? vamos a hablar del clima que es lo único que cambia exacto el resto se mantiene constante ¿vos dónde vivías acá en Argentina Victoria? ¿y por qué te fuiste a vivir a Finlandia a Islandia de qué trabajabas pensás volver ¿de dónde eras oriunda acá? yo nací en Argentina y crecí en Argentina y me fui yo me fui en el 2005 porque porque quería ser feliz en Finlandia no mentira me fui porque porque me quería ir y quería probar otras cosas y sabía que de alguna forma yo intuía que la situación en Argentina no iba a mejorar ni se iba a estabilizar yo de alguna forma intuí lo que lo que está pasando ahora ¿y por qué le hiciste a Finlandia? decidí irme mucho antes no, yo vivía en 14 países no solo en Finlandia yo antes de irme a Finlandia vivía en Escocia antes de Escocia vivía en Inglaterra antes de Inglaterra vivía en... en Madrid antes de Madrid vivía en Alemania después también vivía en Japón también vivía vivía en 14 países yo voy y vengo ¿y Finlandia es el que más te gusta? los últimos 5 años sí, bueno depende para qué depende para qué para estar tranquilo y hacer dinero de alguna forma y vivir realmente de forma tranquila sin preocupaciones sí cualquier país nórdico te vale para esas cosas cualquier país nórdico te vale y Nueva Zelanda también Nueva Zelanda no es un país europeo ya sabemos pero también vale para este tipo de cosas por eso lo mencionaste está entre uno de los países más felices del mundo en el Instagram en el Instagram mío explico cómo ir a Nueva Zelanda porque teniendo pasaporte argentino uno puede ir a vivir a Nueva Zelanda al menos por un año y trabajar con un sueldo normal de cualquier persona en Nueva Zelanda y podés quedarte ahí un año entero trabajar los 12 meses en mi Instagram explico exactamente todo lo que precisa un argentino para irse a vivir ahí pero sí son buenos países es una oportunidad muy buena la verdad la de irse tampoco hace falta tener un problema económico para irse seguro no mucha gente pero se va por eso se va por otra cosa Victoria te vamos a empezar a seguir todos acá y nuestros televidentes que te están viendo ahora que son muchos Victoria Denaret ¿está bien pronunciado el apellido? Denmarret Victoria Denmarret Denmarret con M Denmarret sí Denmarret con R ahí está Victoria Vicky Denmarret es el fiel ejemplo de que en Finlandia se vive feliz sí, sí no nos quedo duda Victoria que se vive feliz exultante un beso enorme qué divina sí buen domingo buen domingo hasta luego muchas gracias o el viento le trae algo televisión ¿verdad? en Finlandia son felices acá está la prueba sin duda nosotros en América Latina también si estaba pagada para la entrevista no nos conocía no, claro todo así bajón no Argentina digo América Latina ha puesto 53 primero Costa Rica estamos lejos ya sabemos por qué no no hace falta que expliquemos por qué estamos en el puesto que estamos y a vos que te parles bueno bueno